...de la queridísima Carmen Marvieri, que ha sufrido problemas respiratorios y está internado. ¿Cómo es el tema, Agus? Exacto. Carmen, mirá, no va desde el miércoles. Ella trabajara mañanísima su programa en Ciudad Magazine, empezó con problemas respiratorios. Sorprendió ayer a la tarde, ella va a internarse en la clínica Zavala, clínica en donde ella estuvo prácticamente al borde de la muerte. ¿Te acordás? En el 2021 cuando fue el tema del COVID. En este caso le detectaron una neumonía. Y lo que te cuenta Pampito, que es uno de los compañeros de Carmen en este caso, es que es como una internación preventiva, así lo llaman. Tiene miedo de que le suba fiebre en este caso y que se pueda complicar, porque no sería una bacteria, sino que sería un virus el que le ingresó. Un virus normal, como cualquier persona tiene gripe y demás, pero en este caso se complica porque ella es asmática y tiene los pulmones todavía complicados por el COVID. Bueno, atención porque Carmen estuvo muy delicada por el COVID. Acordate vos. Exacto, sí, fue muy complicado. Lo que fue su proceso, la tuvieron que pronar. Digo, en medio de lo que fue esa segunda etapa fuerte del COVID, Carmen realmente salió adelante milagrosamente. Y son unos años complicados, recordemos la muerte de Santiago, la enfermedad de Fedeval también. Es un momento muy complicado el de Carmen, pero ¿te parece si la escuchamos a ella? Porque ayer a las 3 de la tarde le mandó internada un audio a Pampito, él lo pasó en su programa en Pop Radio y decía esto. No te asustes Pampito porque no estoy grave ni nada raro, ni tengo miedo ni estoy ahogada. Lo que estoy es con una tos muy importante que no me deja dormir hace varios días, por eso falté a trabajar dos días. Tendría que haber faltado toda la semana. Hace una semana que estoy con broncoespasmo, primero con bronquitis, después broncoespasmo. Ahora se me juntó con una gripe, por lo que me hicieron los estudios, y lo que no quieren que entre un principio de neumonía. Y acá me atienden, me han salvado la vida con el COVID, que estuve tan grave, y me dicen que acá estoy controlada, no me dejan ir a casa, yo quería volverme a casa, pero quieren que sábado y domingo me quede, me están buscando nada. Todavía estoy en una habitación chiquita, acá en emergencia, de Zavala, pero quieren dar una habitación, una suite, mi prima que está desesperada, todos mis amigos que quieren venir a verme, bueno, ahora le echaron a Walter, que es el que me ayudó, me ayudó a venir hasta acá, y yo me quería volver a mi casa, no me dejaron, así que me tengo que quedar sábado y domingo, ya me hicieron una tomografía computada, una resonancia magnética de pulmón, sangre, laboratorio, laboratorio, todo, tengo un suero, que me están pasando antibióticos, y estoy bien atendida, recién me dieron de almorzar, todo bien, mejor que mi casa, pero uno quiere estar en la casa, el tema es que acá estoy bien cuidada, y me controla el tema del oxígeno, que estoy bien, bien de la presión, me hicieron un electro, me hicieron todo, me dejan por eso, porque me dice, entre sábado y domingo, te hacemos todo el laboratorio, todo, 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 bueno, casi estaré, estoy acá, tranquila, gracias por preocuparte, te quiero, le mando un beso, si lo vas a pasar por la radio, a la Barbie, a todo el equipo, te quiero mucho, un amplito beso, beso a mi hijo que está llegando a Geno. Divina Carmen, que fuerza que tiene siempre, siempre, que espíritu le pone a la vida. Exacto. A ver, doctor, cumple con todos los requisitos Carmen, de ponerle ovarios a la vida, de ponerle espíritu, ¿no? Así es, muy importante fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es el ejército que tenemos para que destruye los virus, células tumorales, bacterias, hongos, etc. Y las redes afectivas, la red afectiva, muy importante, las emociones nutritivas, otro elemento, permitirse ser cuidado, lo que ella decía, acá me están tratando mejor que en mi casa, dejarnos, porque hay algunos pacientes que son difíciles, dicen, no, yo me quiero ir a mi casa, yo no quiero estar acá, y entonces armar la red afectiva, la red profesional, y tener siempre esperanza, aceptar el diagnóstico, pero construir un buen pronóstico. Tal cual.